Gracias, señora vicegobernadora, señor gerente general, estimados funcionarios y público que el día de hoy nos acompaña en este acto protocolar de suscripción del contrato para la ejecución de la obra de la construcción y mejoramiento de la carretera del empalme hacia Santa Cruz. Como muy bien ha referido nuestra vicegobernadora, esta obra muy soñada, muy esperada por la población de este corredor vial que involucra varios distritos de la provincia de San Miguel y también de la provincia de Santa Cruz. Como una información preliminar para todos ustedes que seguramente también ya lo han escuchado en otras oportunidades, pero es bueno recalcar que esta obra viene de un saldo que se dejó abandonada en el año 2017 por resolución del contrato con incumplimiento en las obligaciones contractuales por el anterior responsable de la ejecución que fue el consorcio Catillú. A raíz de ello, la anterior gestión hizo un expediente técnico que nosotros lo encontramos aprobado, un expediente técnico por 69 millones. Sin embargo, de la revisión y ya nosotros entrando en la gestión de la revisión realizada, a ese expediente técnico encontramos de que estuvo totalmente deficiente diseñado, por ejemplo, con la norma derogada, me refiero a la norma del 2008, donde las características técnicas para la carretera que se necesita en estos momentos, digamos una carretera pues con características adecuadas para el transporte tanto de carga como también de pasajeros, es que nosotros tomamos la decisión y exigimos a la consultora que hizo ese expediente de saldo de obra para que reformule. Entonces en ese sentido, a través de una conciliación, se llegó al acuerdo de que reformule el expediente técnico con la actual norma técnica que está emitida por el Ministerio de Transportes. Por lo tanto, sin costo alguno, hemos logrado que ese expediente se apruebe, nosotros hemos tenido que meternos de lleno para poder estar totalmente vigilantes y revisando toda la parte técnica, de tal manera de que obtengamos ese importante expediente que nos ha permitido a través de nuestro gobernador conseguir el financiamiento, como muy bien lo ha explicado la vicegobernadora, por un costo total de 103 millones que es el monto de inversión. Este proyecto pues con unas características ya totalmente adecuadas a los requerimientos, por ejemplo ya una carretera doble carril con radios de curvatura mínimos de 10 metros, por ejemplo, los más cortos. Este, la disminución, por ejemplo, en el número de curvas que estaba inicialmente diseñada con mil curvas, ahora ya está aproximadamente con 508 curvas, pendientes, este, pendientes, por ejemplo, estaba diseñado con pendientes incluso de 20%, ahora las pendientes máximas son de 8 o 10%, entonces un diseño totalmente ya técnico, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos finalmente que se concretice y se logre culminar esta obra para beneficio de esa población que muchos años ha venido esperando. Con esta información previa, técnica que les estoy dando, quiero decir a nuestros hermanos de estas provincias de San Miguel y Santa Cruz que no pierdan la fe y que vamos a estar vigilando todos, tanto sociedad civil organizada como también nosotros como entidad, para que todo lo que se ha contemplado en el expediente técnico se cumpla y que la supervisión también haga su trabajo y pedirles a la empresa, en este caso al consorcio, la Jamarca, que ha sido dedicada a la Buena Pro, que cumpla con sus obligaciones y nosotros vamos a estar pendientes para que eso suceda. Muchas gracias.